Soy afrodescendiente Yo también soy afrodescendiente, yo también, yo también, yo también, yo también, soy afrodescendiente, yo también, yo también, yo también, soy afrodescendiente, yo también, yo también, yo también, soy afrodescendiente, nosotras también, soy afrodescendiente. Y yo también soy afrodescendiente. Bienvenidas, bienvenidos al diseño internacional de las y los afrodescendientes.